Ojalá hubiese estado de allí, bueno, debo conocer, poder entrar en la Peña, con gente que hasta allí te lo pueden transmitir y te lo pueden contar, que a otro impulso más, ¿no?, para seguir animando al club. Ya no ir a ver el fútbol a los bares, sino ir a ver al San Pablo. Con la bandera arriba, cantando el himno a Burgos, que a mí se me pone personalmente el vello de punta. Todo se siente parte del equipo, y yo creo que es una de las claves. Es un equipo supuestamente pequeño, con mucha ambición, y con unos aficionados que están enamorados del básquet, ¿no? Entonces, desde que llegué, por lo menos, he visto que es distinto jugar en Burgos. Es distinto porque no importa si perdemos un partido, si ganamos, estarán siempre ahí apoyando y generando esta positividad que es, para jugar, maravilloso. Es que es una ciudad, en estos momentos de baloncesto, súper positiva, y que está, con su equipo, ganando y perdiendo. No hay un momento mal en cancha, no existe las cosas negativas. Cuando aparecen las cosas negativas, ellos están apoyando, ellos están siempre y danos tu ayuda. Eso para nosotros, para mí, para el jugador, y creo que para muchos, que cuando te salgan las cosas mal, te apoyen, ya uno va con mucha confianza. Sí, a mí me dicen, cuando empezamos en 2016, que vamos a hacer esto, el día, estás loco, el día, te digo, estás loco. Pero cuando vas viendo que va pasando el tiempo, y eres capaz de generar lo que estamos generando y demás, yo no me cierro las puertas, no. Sí que ha pasado muy rápido todo, pero si miras cada momento, yo creo que tenemos que estar orgullosos de donde hemos llegado. Hay que disfrutar de todo lo que se ha conseguido y marcarse los retos de seguir consiguiendo objetivos, pero siempre teniendo en cuenta qué equipo somos, de dónde venimos. A mí me gustaría ser recordado como alguien que lo dio todo por el club. Gracias.